¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Soy EdoritoSims01 y bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Sims 2. Y bueno, pues estoy pensando mucho cómo hacer ahora para conseguir mucho jugo a la hora de Los Sims y cosas que no haya hecho yo nunca en Los Sims 2. Y eso es encontrar un trabajo para Yama, que Yama es nuestra perrita. Y bueno, pues quiero conseguir un trabajo para ella porque es muy buena. Bueno, a veces se nos come los muebles, se nos mea o se nos caga en casa, pero bueno, no pasa nada, aquí la tenemos en casa. Y luego pues camino le tenemos por aquí, está buscando constelaciones. Nos vamos a llevar un día a una sorpresa, ya verás tú, nos vamos a encontrar que nos van a secuestrar los extraterrestres. Pero no, no va a ser hoy, imagino, no. Necesito que duermamos, vamos a dormir un poco. Dormir en pijama. No sé si tienes que trabajar hoy o cuando... ¡Uy! Tienes que trabajar a las 8 de la mañana. Va fatal, tronco. Pero mal, 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 mal. Vamos a hacer un truquito, ¿vale? No me gusta usar truco, pero bueno, así también aprendéis un poquito de trucos de Los Sims 2. Vamos a usar el truco max barra baja motives y con ello todas nuestras necesidades se nos van a hacer pues perfectas, muy perfectas. Y luego también vamos a irnos al periódico, buscar empleo, buscar empleo, buscar trabajo para mascota, para llama. Vamos a buscar un trabajo, ¿vale? Vamos a hacer la policía, ya que estamos, que se dedique un poco a ser policía. No quiero que esté todo el día en casa tocándose, pues tocándose la vejiga, ¿vale? Se puede decir así, o el rabo, el rabito del perro, ¿eh? Esto de aquí, esto que estamos viendo, tiqui, 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 ¿vale? Así que vamos a... voy a buscar un trabajo. Sí, además nos tenemos que ir a trabajar también nosotros ahora, así que lo vamos a tener bastante. Voy, miráis hasta aquí el coche, ¿vale? Diario de SimCity, hay una vacante en el mundo del espectáculo como extra. ¿Volver a mirar? En la seguridad. ¿Cómo? Espantafisgones. Voy a aceptar empleo los martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Perfecto. Felicidades, tú no trabajas el coche compartido, llegará a las 8. ¡Qué bien! Perfecto, ya tenemos un trabajo para llamar, estoy súper contento. ¿Y tú te vas a ir a trabajar? ¿O es ella la que se tiene que ir a trabajar? No sé, uno de los dos se tiene que ir a trabajar. Acabas de perder el trabajo, el coche. Ir a caminar al trabajo. ¡Corre, corre, que llegas tarde! ¡Ven a trabajar, que llegas tarde! ¡Hala, qué poco ha tardado este hombre! El coche. Se me ha pasado el tiempo súper volando. Tú entras a las 9. Rasella un poquito, porque si es cierto, si es cierto, te vas a morir de frío al final. Si es cierto de que ya nos va a llegar el invierno, nos van a llegar las navidades. Y si me gustaría hacer alguna fiestecita en casa o cualquier cosita de esas, ¿vale? Así que yo creo que va a estar muy chulo, muy divertido, muy entretenido, porque son cosas que no solemos hacer muy habitualmente. ¿Esto qué es? Somos unos cerdos, así de claro os lo digo. Y la mofeta tampoco ayuda mucho. Vámonos a trabajar, anda. Perfecto, vamos a trabajar y vamos a esperar a que llegues. ¡Vaya putada más grande me acaba de pasar! ¡Nos acaban de descender! ¡Nos han descendido! Porque he hecho una cosa muy mala. Tú limpia, ¿vale? La Wanda, cariño. Y vamos a... ¡Vaya faena te acaban de hacer, ¿verdad, corazón? Sí, lo sé. Lo sé, han sido horribles. Pero bueno, tú vas a llamar a la Sim, a la mulata. La tenemos por aquí. Llamar a Sim. Vamos a ver si quiere venir con nosotros. Es muy importante. Y si no viene con nosotros, pues que la den. ¿Sabes? Tiene dos opciones. O venirse o desvenirse. A ver, ¿dónde la tenemos? La tenemos por aquí. ¿Era ella, Mona? No, era ella. Era la Jessie. Hombre, era Jessie. Y invité a la casa. No sé si va a querer quedar con nosotros. Nos va a mandar a la mierda. ¡Vente con nosotros! En la escala... ¡Ay! ¡Qué cochina! ¡Qué penco! ¡Nos ha echado de la casa! Pues nada, me he ido a buscar otro chocho por ahí. Así de claro te lo digo. Hombre, no me voy a amargar por una morena. Porque morenas hay muchas por la ciudad. Jugar a marear. Oh, vamos a jugar con llama. Pero si llama se tiene que ir a trabajar en un ratito. Pobrecita. No, nos vamos a ir. Nosotros nos vamos a ir de todas formas por ahí. ¡Qué mierda de trabajo tenemos! Y de dinero y de todo. ¡Qué asco! Muy bien, venga, vámonos. Ir en el coche al trabajo. No puedo ir al trabajo. Sí puedo ir al trabajo. ¡Puedo ir al trabajo! Uy, que casi se pega. Se fostian por ahí, por la calle. No sabía que podía ir al trabajo ahora. Me he quedado ahí un poco diciendo si he venido ya de mi jornada laboral. No entiendo. Ah, que yo otra vez trabajo hasta las... Ah, vale. Muy bien, muy bien. Aladino López. ¡Uy, Aladino, Kari! Ven aquí, míratelo, como todo. Aladino, saludar. No, por supuesto que no. Pero se ha llevado el coche. No puedo irme a ningún lado. Yo me quiero ir por ahí. Quiero conocer a gente. A ver, no tengo por aquí ninguna amiga. Ah, sí, mi amiga la Rosa. Vamos a llamarla así. Vamos a pedirle una cita por ahí. A ver, la Rosa. Por aquí la tenemos. La Rosa Villaverde. Vamos a invitarla a casa. Sí, vamos a invitarla. Yo creo... ¡Qué amable por tu parte! Voy a arreglarme enseguida. Vale, pues entonces voy a ducharme corriendo. Pero vamos, no voy a perder mi tiempo así en dos minutos. ¿Y qué cerda eres? Llama, cariño. Mira, la Rosa encima se lo pasa bien. La cachonda es... Es de lo que no hay. Ah, mírala, ya viene por aquí. Caminando por el camino. Pero está aquí en un hijo o algo así. A ver, me encantaría tener un hijo planta. Pero no sé cómo se... No me puedo imaginar cómo sería tener un... No me imagino cómo sería tener un... Un hijo con una planta. Sería muy interesante. Lo vamos a comprobar. No sé si hoy, pero... Bueno, hoy no creo que tengamos hijos, ¿no? Me parecería muy fuerte. Besar. No, no quiero besar. Quiero hablar. Quiero pasar el rato. Vale, necesito pasar el rato con ella. Aunque bueno, por primera vez en mi vida, en la historia... Tengo aquí más cantidad de relación. Ah, no. Vale, perdona. Me he colado. Me he colado yo. Treinta y dos. El coche compartido lo recogerá. Llama. Vale, quiero pasar el rato. Si no puede... Si puede ser. Vale, entonces... Quiero pasar el rato. El perro está aquí en medio tocando las guambitas. Bueno, el perro pasa de nosotros. Se pone a coger a llenarse de caca por ahí, ¿no? Te llenes de... De porquería. Mirad, pero es que está súper bien hecha. Que sí, me encanta. Y me encanta. Lo dije el otro día. Me encanta esto de aquí. Y voy a hacer una capturita de pantalla. Si puede ser. Así. Vale, ya está. Así me gusta. Con una captura de pantalla. Ay, venga. ¿Qué te vas a...? ¿Qué te vas a trabajar? Uy, siempre viene el Forfiesta este hecho polvo. Venga, llama, cariño. Vete a trabajar. Vámonos. Venga a trabajar. Bueno, ya también viene. Así que... Ah, bueno, la guanda. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ves? Ahora has vuelto a tu trabajo normal. Vale, pero no vas a llegar a ese trabajo normal. Porque necesito 2.200 simoleones. Porque quiero comprarme este de aquí. Este telescopio. Que me han hablado... Bueno, no es que me hayan hablado. Lo he probado y sí funcionó con ese telescopio. Vale, la guanda mientras tanto. Va a coger y va a seguir rastrillando. O si no... Ay, mira. Que la pasta. Que le da un poco de asco. Pero... Graciela. ¿Por qué no saludamos a Graciela? Besito, besito. Porque como siempre digo. Hay que estar en el sitio idóneo. Vamos, corre, 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 corre. Que se te va el chachete. Así me voy. Cari, ¿qué tal? Me encanta tu vestido. Este rosa en pleno... En pleno otoño. Está súper bien. Vale, pues vamos a hablar. Vamos a charlar. Vamos a... Hablar. A ver, cine y literatura. Vale. Estos siguen por aquí a lo suyo. Cosa que me parece muy bien. Porque les voy a... Se van a besar seguramente. Hoy sea su primer beso de amor verdadero. Oh, mira la chocho. Se mete para adentro, para la casa. Le ha gustado. Le ha encantado. Me encanta. Me encanta que haya tanta... Tanta buena onda entre ellos. Por lo tanto, si le doy a hablar. A seguir charlando. A entretener. A contarle un chiste. Vamos a ver si nos la acepta el chiste. Ay, mira. La gusta. La gusta, la gusta. Pero parece un poquito más mayor que nosotros. No sé por qué. A este vestido se lo desatamos. Lo quitamos así, pone. Y la vemos... Y la vemos todas sus intimidades. Ay, tiene frío. Tiene frío. Pues bueno, no te preocupes. Porque estamos teniendo muy buen rollo, cariño. Y yo voy a pasar contigo el rato. Ahora en cuanto terminemos. ¿Vale? Estos de aquí yo creo que también ya han conseguido su... Bueno. Tienen un 55, un 57... Y un 59 y un 64. Entonces está... Muy bien. Vamos a esperar. Resulta que soy primo de tu jefe. Y voy a llamarle porque me debe un favor. Cuando vayas a trabajar, la guanda recibirás un ascenso. Oh my god, cari. Como he dicho. Hay que estar en el sitio idóneo en el momento adecuado. O como narices se diga eso. Pero bueno, todos me habéis entendido. ¿Dónde está mi amiga? ¿Desapareció? Está por aquí perdida. No la veo. Ay, está haciendo caca. Está haciendo caquita. Mírala. Tira de la cadena. Anda, bonita. Que me dejas luego por ahí todo... Todo el sello puesto. Ay, qué graciosa. Qué graciosa. Hablar. Pasar el rato. Claro que sí, cari. Claro que sí. Ay, mira. Y también aquí tenemos... Eh, alegra. Otro perrito. Me gustan mucho. Son divinos de la muerte. Divinos. Pero bueno, no hacen buena imagen, ¿verdad? Esto por aquí. Vale. Yo creo que ahora sí estás para coger, besarte. Y por el brazo. ¿Me dejará besarla por el brazo? Oh. Oh my God. Así sí me gusta. Así sí, papi. Ven aquí. Ven aquí. Te voy a hacer una fotito así rica, rica. Mira la que carita tiene. Qué mona. Muy bien. Ya tenemos media miniatura lista. Pero también tiene una miniatura con ella, ¿vale? Ay, qué graciosos. Que ahora... Ay, se han enamorado. Qué bonitos son. Proponer... Pasar la noche. No. Abrazar romántico. A ver. Abrazar romántico. Vale la pena. Sí, 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 sí. ¿Vas a jugar conmigo? Pero yo quiero ser tu novio. No es justo coquetear, seducir, coger de las manos. Y coquetear también vamos a insinuarnos. ¿Vale? Puede ser que nos manda la mierda o cualquier cosa. Ay, mira las boji. Me encanta la graciela y la guanda. Me hacen mucha gracia. Ay, tenemos un 100. No, pero quiero proponer... Bailar... No vale. Ahora sí, vas a bailar un poquito. Luego te vas a despedir de ella, ¿vale? Proponer... No vas a proponerla nada. Vale, despedirse de Rosa. Deja de bailar. ¡Hola! Muy bien. Ahora ya sabes, vete. ¿Ahora qué hora es? Vale. Voy bien de tiempo. Venga, es tu momento, cariño. Es tu momento para venirte aquí y... Conquistar. Buscar constelaciones, ¿vale? Mirar las estrellas. Voy a mirar... Si mirando las estrellas puedo conseguir... Que me... Que me abduzcan. La verdad, este es más caro, ¿vale? Debería tener muchas más posibilidades. Aunque no parece ser que tenga muchas posibilidades. Vale, voy a buscar constelaciones. A ver si así. Vale, bueno, tú quedas por aquí. Yo me voy aquí con la guanda. La guanda, mírala ella. Divina. Divina total. Mi siela. Ah, ya te vas para casa. Ya estás cansada. Estás hasta la seta. Sí, un poquito, ¿verdad? Cariño. Bueno, no pasa nada. Te voy a llevar aquí al váter. ¿A qué uses tu vejiga? Usar. También te vas a duchar un poquito. Y ya que estamos, pues vas a servir un poquito. Vas a servir la cena. Vas a servir unos espaguetis. A ver, no va a servir de mucho, pero bueno. De algo podemos hacer. A ver, Camilo. Ah, bueno, pues seguimos con nuestras cositas. Pero no, no tenemos suerte. Aún no hemos conseguido. Ah, mira, mi perrito ha vuelto. Mírale qué mono. Vamos a echarle de comer ahora mismo. Ahora mismito. ¿Tiene comida? No, ¿verdad? Vale, voy a venir aquí. Voy a llenar el bol. Ay, mira, mejor. Mira qué hora es. Será mejor. Vale, vete. Hasta luego, Cari. Nos vemos, eh, bonita. Gracias. Mañana cuando empieces a trabajar te iré si me han ascendido o no. Esperemos que sí. Pero bueno, no sé si lo veremos nosotros. No sé si ya seremos. Vale, no te preocupes, cariño. Vete a usar mientras que ella hace la cena. Tú haz lo que vayas necesitando. ¿Vale? ¿Le has echado comida a...? Ah, mira, ya me debe estar reventada. Mira, la... Ha llegado y lo primero que ha hecho ha sido dormirse. Pobrecita. Pobrecita mía, no puede ser. Venga, pues vámonos a comer. Mira qué buena pinta tiene esta pasta. Me toca, para los que me preguntan, ¿vale? Seguro que muchos me lo preguntarán. Tengo la cara roja, ¿vale? Roja más roja que la chaqueta de la guanda, ¿vale? Y es que porque me quemé en la playa este fin de semana. Y bueno, ya no me escuche la cara, pero me estoy fijando ahí en la cámara. Ahí me estoy fijando. Y está roja. Y mirad, ahí está mi maleta con la que me he ido este fin de semana. Bueno, a ver. A ver, vete. ¡Come algo! Estás muy delgado. Vas a morirte. No quiero que te mueras de desnutrición, ¿vale? No quiero ser el protagonista de que te mueras. ¿Vale? Así que come. Esperemos que no te caiga... Te caiga, se iba a decir. Bueno, venga, cariño, da igual. Déjalo. Vete a dormir. Vete a dormir porque estás... Estás que lo tiras todo. Muy bien. Ah, mira, necesitas uno de mecánica también. Bueno, el domingo no vamos a trabajar hoy. Perfecto. Entonces, divino, divino. Bueno, mañana ya veremos a ver qué hacemos. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Aquí, donde... ¿Lo veis? Vamos a mandarle a la cama. Ahí vemos a la familia de... Ah, la familia Herrera. La familia Herrera. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues solamente tengo que rastrillar un poquito aquí y colocar unos sabernos de Navidad porque hay que recordar que estamos en invierno y que seguramente venga Papá Noel a nuestra convivencia semanal. Y bueno, pues quiero dar las gracias a todos. Toda la semana os lo digo, pero esta semana os lo voy a decir con más ímpetu porque día a día estáis ahí, día a día somos más, pero ahora sí que somos más. ¿Vale? Ahora sí puedo decir somos muchos, cada día somos más y más. Y bueno, pues, pues muchas gracias, ¿vale, chicos? Y bueno, pues ahora estoy buscando porque no me puedo ir, ¿vale? No me puedo ir sin... Sin saludaros, ¿vale? Pero... Ah, vale, aquí os tengo yo. Vale. ¡Uh! Corazón, ¿cuánta gente tenemos hoy? A ver, ¿actividad del tuit? No, me pierdo siempre. Vale, pues quiero saludar a las siguientes personas. Mirar todos los que somos hoy. A ver, no se ven muy bien, pero bueno, ahí somos muchos. Bueno, y voy a empezar a empezar con los nombres, ¿vale? Vamos a saludar a Beñat Pastor Muñoz, Alejo Sims, a Sims Everywhere, a Fiali25, a Calle Maestre Guidet, que calle cariño cuando te veo, pero a lo mejor estoy grabando o algo y no te puedo contestar, ¿vale? Pero te tengo que contestar a tus tweets. A Martir Conti, a Yasmina, a mi amigo Isma, que le adoro. A Shira-chan y a la Saguesa, bueno, a la loca de VK. Así que a todos vosotros muchas gracias. Y nada, pues si queréis ser saludados, ya sabéis que en mis redes sociales yo pongo para ser saludados. Y mañana tenemos un nuevo capítulo de lo esperado de la Viuda Negra. Veremos a ver qué ocurre con Mari. Y bueno, pues nosotros nos vemos en un próximo vídeo en el canal muy prontito, mañana, ya sabéis, en la Viuda Negra. Ya sabéis que like, favoritos, suscríbete al canal si no lo estáis, compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Yo me despido, un besito y hasta mañana. Chao.